Bienvenidos niños a otra clase, nuestra lección número 8. Y el título de esta clase es, ¿Cómo nos convertimos en miembros de la iglesia? Pero antes de que demos inicio a nuestra lección, vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre tu libro a la página 130. Y en la página 130 mirarás arriba que tiene un título. Y el título es así, ¿Cómo nos convertimos en miembros de la iglesia? ¿Te has preguntado de qué manera te has hecho miembro de una iglesia? Bueno, pues aquí te vas a enterar. Vamos a aprender. Y después vamos a platicar con nuestros papás, ¿verdad? Ok. Vamos a leer todos juntos. Jesús nos dio los sacramentos para que pudiéramos compartir la vida de Dios. Tres sacramentos marcan nuestra pertenencia a la iglesia. Son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Nuestra unión con la iglesia comienza con el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Completan nuestra pertenencia a la iglesia. Se conocen estos tres sacramentos como los sacramentos de la iniciación cristiana. Y vamos a la página 132. El bautismo, la confirmación y la eucaristía nos hacen miembros de la iglesia. La iglesia celebra siete sacramentos. Los sacramentos nos ayudan a acercarnos a Dios, nos ayudan a seguir a Jesús. Hay tres sacramentos que nos hacen miembros de la iglesia. Estos son los sacramentos de la iniciación cristiana. Son el bautismo, la eucaristía y la confirmación. Algunas personas reciben estos tres sacramentos al mismo tiempo. Otras personas los reciben en distintos momentos. Estos sacramentos nos dan la bienvenida a la iglesia. Usualmente todos los que somos bautizados, nos bautizamos usando ropa blanca, que significa pureza. Vamos a dar vuelta nuestra página a la 134. El bautismo nos da nueva vida en Cristo. El sacramento del bautismo es el primero de los siete sacramentos. Nos da la nueva vida en Cristo a través del Espíritu Santo. El bautismo nos hace uno solo con Jesús. Nos da la bienvenida a su iglesia. Todas las personas bautizadas son parte del cuerpo de Cristo. Recibimos el sacramento del bautismo solo una vez. Algunas personas son bautizadas cuando son bebés. Otras son bautizadas cuando son mayores. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llama hijos, sino somos sus hijos. Demos vuelta a la página 136. El bautismo nos da la bienvenida a la iglesia. Durante el bautismo somos sumergidos en el agua tres veces. O se nos vierte agua tres veces. El sacerdote nos llama por nuestro nombre. Luego dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros fue bautizado con agua y con estas palabras. El bautismo nos da la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Es su vida en nosotros. La gracia nos hace santos. Nos ayuda a crecer como hijos de Dios. Y en esta página tenemos una actividad. Vamos a ver qué dice esta actividad. Los bebés generalmente son bautizados en una pila. En ella hay agua bendita. Colorea los símbolos del bautismo en la pila. La cruz nos recuerda a Jesús. Una concha contiene el agua que se invierte sobre nosotros. El agua nos recuerda la nueva vida en Cristo. Cuando vayas a misa, busca la pila bautismal. Y si tienes algunas preguntas, pregúntale a tu papá, a tu mamá, o con la persona que asististe a misa. Y si está el sacerdote a tu alrededor, puedes preguntarle a él. Ahora vamos a la página 138. La confirmación fortalece nuestra vida en Cristo. El sacramento de la confirmación nos ayuda a vivir nuestro bautismo. La confirmación nos hace más fuertes con el don del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados. En la confirmación, el Espíritu Santo nos hace más fuertes. En nuestra fe, la confirmación nos ayuda a vivir nuestra fe. Muchas personas son confirmadas cuando son niños mayores o adultos jóvenes. Las personas se confirman una sola vez. La confirmación dura para siempre, al igual que el bautismo. En la confirmación, el obispo extiende las manos sobre los que son confirmados. Moja su pulgar en santo óleo. Traza una cruz en la frente de cada persona y dice, Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive ahora en el corazón de la persona. Vamos a la página 540. La Eucaristía nos une a Jesús. La noche antes de morir, Jesús compartió una comida con sus seguidores. Llamamos a esta comida la última cena. En la última cena, Jesús compartió su cuerpo y sangre en la apariencia de pan y vino. Jesús les dijo a sus amigos, Hagan esto en memoria mía. En cada misa, el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. El vino se convierte en la sangre de Jesús. Esto sucede por el poder del Espíritu Santo y las palabras y acciones del sacerdote. Jesús está realmente presente con nosotros en la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía nos hace entrar más plenamente en la Iglesia. La mayoría de los católicos reciben su primera Eucaristía cuando son niños. La Eucaristía nos acerca a Jesús. Nos acerca a los demás. La Eucaristía es el sacramento más importante de la Iglesia. Y tenemos otra actividad. En esta actividad dice así, Colorea y decora el corazón para que recuerdes a Jesús. Y voltea tu página a las 142. Y en esta página tenemos cinco palabras de fe. Bautismo, gracia, confirmación, última cena y Eucaristía. Y estas cinco palabras las vamos a utilizar con las oraciones que tienes al lado, que es la 1, 2 y 3. Y luego vamos a leer un poco acerca de nuestro compañero en la fe. Así es de que vamos a ver qué es lo que indica esta actividad. Te voy a ayudar. Así dice tu actividad. Demuestra tus conocimientos. Encierra en un círculo la palabra de fe que responde a la pregunta. Vamos a ver la número uno. Número uno dice así, ¿Cuál es el primer sacramento que recibimos? ¿Recuerdas lo que acabamos de leer? ¿Es Eucaristía o bautismo? Circula la palabra que recuerdas que es el primer sacramento. Vamos a la número dos. ¿Cuál es el regalo de Dios para nosotros en el que nos da su vida? ¿Cuál es el primer sacramento que nos fortalece con el don del Espíritu Santo? ¿Confirmación o bautismo? ¿Cuál crees tú? Y luego vamos a leer un poquito Compañero en la fe. ¿Quién es nuestro compañero en la fe? San Pedro Claver. San Pedro Claver ayudó a muchas personas. Les daba comida. Les daba medicina. Enseñó a la gente sobre Dios. Bautizó a más de 300 mil personas. Imagínate nada más. Ahora vamos a la página 144. ¿Qué es tu portafolio? Y en este portafolio hay una mini tarea. Y hay un título también que te está preguntando ¿Cómo me acerco más a Jesús? La pregunta es ¿Qué haces tú? ¿O qué puedes hacer para acercarte más a Jesús? Tu mini tarea dice así Mira los símbolos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Colorea los símbolos. Piensa cómo puedes usarlos para hacer tarjetas, para celebrar cada sacramento. ¡Ay qué emocionante! Aquí vamos a hacer unas tarjetitas. Y estas tarjetitas es muy simple. Vas a cortar tres papeles, tres cuadritos de papel. Y en cada cuadro de papel vas a dibujar lo que tienes aquí frente a ti. Y esas tres tarjetitas las vas a traer junto con tu libro para de esta manera vamos a hacerlas como un tipo bookmarker para que los pongas en tu libro. Y de esa manera te vas a mantener informado que es el bautismo, que es la confirmación y la Eucaristía. ¿De acuerdo? Y luego dice en casa vamos a poner en práctica nuestra comunicación con nuestros papás. ¿Tú recuerdas cuando te bautizaron? ¿Frecuentas a tus padrinos? ¿Sabes en qué iglesia te bautizaron? Pregúntale a tus papás. Infórmate. Es emocionante. Y hemos llegado a nuestro final. Por ahora la clase ha terminado. Muchas gracias por tu atención. Por favor hazme toda tu tarea en tu libro. No dejes ningún espacio. Llénalo cada espacio que esté allí de tarea. Y también te recuerdo que estudies tus oraciones cada noche. Es una manera de comunicarnos con Jesús. Es una manera de pedirle que nos ayude tanto a ti como a tu familia. Antes de retirarnos hagamos una pequeña oración. Si tú gustas cerrar tus ojos es bienvenido. Hay veces que es es mucho mejor porque nos concentramos un poco más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por este día. Gracias por darnos el espíritu de llevar a cabo esta clase. Te pedimos que nos ayudes en casa con las tareas del hogar. Que nos hagas más humildes y obedientes con nuestros padres para poder llevar una vida mejor. Y esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Adiós. ¿Cómo se compone la estructura de la iglesia? Jesús fundó la iglesia y esta tiene una estructura jerárquica la cual está al servicio del cuerpo místico. Jesús no eligió 23 o 17 sino 12 apóstoles y les confió una misión especial. no fue coincidencia o al azar que fueran exactamente 12 porque así como en la antigua alianza existían 12 tribus de Israel ahora en la nueva alianza estaba destinado que hubieran 12 tribus un nuevo pueblo de Dios de todas las gentes y naciones de la tierra. Dado que los apóstoles salieron al mundo para difundir el mensaje de Jesús surgieron así las primeras comunidades cristianas. Los apóstoles habían nombrado a hombres piadosos como líderes pastores y protectores de estas comunidades. La palabra griega para este cargo fue epíscopos de donde luego provino la palabra obispo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles consagrados en su oficio por medio de la imposición de manos. Ahora como había un apóstol especial entre los apóstoles llamado Pedro así también hay un obispo especial entre los obispos. Este obispo especial es el obispo de Roma. Él es especial exactamente porque él es el sucesor de San Pedro. A él se le llama Papa. El Papa sirve a la iglesia justo como Pedro lo hizo guiándola garantizando su unidad y cuidando que las enseñanzas de Cristo sean trasladadas fielmente tal como fueron recibidas. Los obispos son hoy en día exactamente como lo eran al inicio de la cristianidad pastores de una comunidad cristiana. Pero como un obispo no puede estar en todas partes y servir a todos en sus comunidades a la vez el obispo tiene compañeros de trabajo que son los sacerdotes. Los sacerdotes son consagrados por su obispo para servir a las comunidades más pequeñas dentro de la comunidad. Una comunidad más pequeña se llama parroquia y el sacerdote a cargo se llama pastor o párroco. A veces las parroquias tienen a un segundo sacerdote que ayuda al párroco, el vicario, capellán o asistente. Esta es la estructura básica de la iglesia. La jerarquía de la iglesia no es como la de un gobernante y su poder, sino que va más bien de acuerdo con el mandato de Cristo. Esta es una jerarquía de servicio. Toda la jerarquía en última instancia se pone al servicio de todos los fieles en la tarea de garantizar que ninguna de ellas carezca de los medios necesarios para avanzar en el camino hacia Dios. De esta manera, la idea habitual de la jerarquía es puesta de arriba a abajo. Entre los miembros del cuerpo místico, el Papa es el último, el servidor de todos. El verdadero título oficial y más hermoso del Papa es por lo tanto Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios.